Lo bueno es que aquí ya no hay competitividad Sí, aquí ya no es nada Aquí más relajado Llegué a transpirar ¿Es transpirar o transpirar? Transpirar De transexual De renzo Ya, mandame Mándame este Cos Ya, bueno, mandame este party De tres, o sea, esto de tres ¿Pero y Isaac? No, hace entrar a Skylars Mirá para mí Ah, mírame, 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 mírame Puedo volar Puedo volar Puedo volar Puedo volar ¿Por qué tú eres de extirios este, Goronda? Eso que es Yo, bueno, mira Mira Ya, pues Ya, porque tú eres este Botante No, yo digo Goronda Porque es Bestiops Bestiops Eso que es ¿Qué es eso? ¿Qué antes estamos ahí? Sí ¿Eso es un clan de aquí de Gpx? ¿Y entraste Isaac? Press Fear Option ¿Con qué cuenta entraste Isaac? ¿El nombre? ¿Con Wintram? Ah, no, pues no No, 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 no Wintram no puede Mándame Friendly Para ver tu, Nick No, Friend Puedo volar Isaac ¿Cuál es tu nombre? Oh, intro de troll Ah, es Isaac Estoy emocionado Sí Sí Ah, es Isaac Oh, qué pena Ah, qué pena No sé Jajaja Jajaja Jaja Jajaja Jajaja Ah, verdad Mira, mira, mira Mírame, 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 mírame Mírame, mírame Jajaja el recorrido hace el día de la pandemia y la cinta espero que no hayan estado patrón de género y ahí yo todo esto hubo no me llaman pero falta esa no hay un mandato de solicitud de por las isletas por qué yo quiero volar ya se desconecta y sabe cuál es tu cuenta? ahí está dentro quería hablar en el teso pone que no puede invitar a la parte ah pues si es que veo bien mayúsculas, minúsculas creo que veo bien por ahí ah, están influir no influir en mayúsculas, minúsculas, ah bueno ah, ahora si ahí está, ah, a ver, el team me conté de ad a ver, a ver ¿cómo entra? a ver, ¿cuál es ya? entra a prodotide server pero acepta aquí está vas a prodotide server nada más que lo acepte me encanta mucho el lobby de prodotide server me encanta mucho el lobby pero Isaac, acepta la invitación eso es lo que me gusta de Hypixel que sus construcciones son muy épicas eso es un malo mucho es que igual deben ser lo bueno si, acá, venga creo que Hypixel mueve más mueve más creo que mismo Minecraft creo que mueve con tanto de núcleo pues si es que Hypixel trabaja conjunto a Mojo pero si, creo que Hypixel gana más que Mojo creo que es el tema de donaciones y aparte que todo el mundo graba aquí no, los boosters ¿los boosters? ¿eso qué es? no, no, ya me he perdido mira, ve, pon el compás yo chécate que unos dicen como coin multiplier 3x eso se compra la gente lo compra y cuesta como 10 dólares y siempre, siempre, siempre está y dura una hora acepta el borde el para para Isaac aceptó no y ahora sí tiene que hacer clic sobre el nombre dice de Gorondo te invitó a la weá acepta la weá te invitó a la weá si hace poco leal por la naranja por el amor no te invitó a la web esa huella samuel fue el único visto dice huella y por favor con verlo que me voy a hacer y el nombre de gorondo actos con un grupo con isaac tú escribir parte en baile para esta historia de esto todo el mundo de la red guardar a la de cuatro y un gatito un gatito nivel 25 cuando limbo donde está igual pero no me mandan entra a la brújula y productor server hola 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 aquí es aquí es mira solo doble 3 4 jajaja ah no, ya estaba en el mismo tiempo si si ganamos un 4 equipos hola Deat si si si, es de 4 es de 4 es de 4 hola Deat, como estas? como va tu hermano? guapo y aqui que? la parte de atrás se genera se genera cosas y ya esta ya Renzo te das cuenta recto hacia una isla voy, 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 voy al medio voy al medio estan super baratisimos los bloques ah de verdad, cubran cubran la cama que aqui gente viene corriendo y rompe las camas rapido yo ya voy a ir a la isla del lado Isaac me acompañas? no este palme tu tapa la cama ah no estoy en diamante si ese es diamante ufa please ya tengo calito para la cama please ayuda por que? con que? con lana nos pasa nada cuantos diamantes necesitamos? para depende que pasa? que quieres Isaac? háblanos me salen numeros como? como numeros? pero numero donde? corte ah diga lo de el letrero no? de sign no se que si 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 es un bug de hypixel de verdad? ya esta ya mate a un equipo mateo ya le saca la cama a los rojos reduce el chat reduce el chat se quita el chat si se quita el chat pon este en opciones opciones de chat y ahi le das tope ok los rojos no tienen nada que color quitas terrenzo? el rojo osea aun estan vivos pero ya le saca la cama yo ya no tienen cama correcto iba yo no importa si no estoy escuchando uuuh uuh uuuh uuh 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 que buena que buena gracias amigo gracias 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 eeeh se las quita los azules si voy 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 te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy tu rompela los distraigo Ya no está la casa Ya está, ya está Uno muerto Bueno, soy bueno ¿De dónde? Falta uno ¿De dónde sale el de mera? Ah, ahí está ¡Continación! ¡Vamos! Ahí está muerto Así va, vámonos Voy a la base Voy a la base Porque no tengo nada No tengo nada No tengo ni espada No tengo ni comida No tengo ni armadura Solo quedan los amarillos Interesting Solo quedan los amarillos Tengo seis diamantes ¿Quién los quiere? Ve a la base Y guárdalos Bueno, no los pongo en mi ender chest Y luego ya los agarro Sí, sí Voy a agarrar bloques Para matar al otro Ok, morí por un rojo Ya Voy a regresar Voy a agarrar bloques Ahora sí mejor Mar for bloques Por bloques Perfecto Por favor Y voy a amarillo Por favor Tengo que ir a El rojo ya está ¿No? Sí, no A rojo le faltan Solo dos jugadores Y ya está Aquí están los rojos ¿Voy por ellos? Si quieres No, me caí Si soy idiota Uno Te mueres Te moriste El otro Te mueres Te moriste Y Ya no hay rojos Toma esto Y ransom No sé para qué Pero lo compré Pensé que era algo más Vienen los amarillos Ransos, ransom detrás Eh, voy, voy Amarillos No van, no van, no van Muero Marí Amarillo está en el centro Bueno, bueno Bueno, bueno Toma Palme Toma 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 Agarra Espada Ahí voy Ah, es que sabes Que pusieron Este Que les da Shardless En cada Espada Ah, sí, sí ¿Lo has puesto? No No lo has puesto No lo has puesto Creo La voy a matar Bien, bien Palme Bien Este Isaac Ya, buena Palme ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, no, no hemos roto su huevo Eh, Isaac Isaac Sube, sube, sube Oh, bueno Por ahí No pasa nada Dale No, tú rompe No, tú rompe Ya, yo estoy matando Eh, ok Ah, solamente falta el hielo Rompe el hielo Sí, sí, ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Eh, GG Eh, me has dejado Me has dejado Me has dejado Encerrado No pasa nada Ya está Vamos a morir Está uno arriba Sí, ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Ya está Ahora hay que ir Con espada de diamante Y a matarlos O espada de hierro O espada de piedra O espada de piedra También Y hacer ahí un crack Muy épico Sí, maté a todo el equipo Rojo No A un equipo Oh, shit No espanté Ay, no agarré bloques Vamos a ver Mira, eh A todos Oh, aquí Espada de ahí ¿Ya sigo esmeraldas? Este Compra Si No sé Ahí ves lo que compré Sí, compra algo No, es que para el equipo Es diamante Bueno, morí Morí, pero maté a uno Oh, oh, oh Pal, oh, pal Pal, oh, pal Que tengo mucho Bueno Igual ya ganamos Vení, Pal, vení Aquí, pate Dale, lo tu Solo Tú y yo 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 Ok, ox 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 Uno muerto Listo Listo Ox Ox Otro ox Y falta uno No, granos Cone mucho Vegetal Y se llama Vegetal Y Oye, ¿qué onda? Falta uno Sí, falta Está, está abajo Está abajo Está abajo Está abajo ¿No está arriba En la montaña? No, está Está acá abajo Está acá abajo Ch Guardo, guardo Ya no hay nadie Guardo, guardo, guardo Guardo, guardo Guardo, guardo Ah, ya lo vi Ah, no, este Este ¿Qué? Pero me Me falta Vegetal Eh, Vegetal Eh, Vegetal Eh, ¿quién falta? ¿What? Falta Jimmy Harps Tengo ocho diamantes De así Voy a buscar Ya ganamos, ¿no? No, pero es que Está buggeado El juego Creo que está buggeado Ya no queda nadie ¿Y ahora qué hacemos? Eh, bug Come mucho ¿Cómo se hace Para valer global? ¿Sabes ¿Sabes cómo se hace? Barra Leaf Barra Leaf Ah, pues se voy Jugemos otro No, es barra Barra Spawn Y tu mensaje El asesino 7x Cabrón Ah, huevo Ganamos Ah, huevo Manda otra Vamos a Edward Eso es más difícil ¿Qué? No, otra Esta, otra Esta, ven Sí, Isaac Tienes que reiniciar Minecraft ¿Cómo hay números? O sea, toma una foto Ahí sale y pasa algo No, yo ya sé Como dice Pero reinicia Minecraft Te esperamos No, pero ¿Cómo le aparece? ¿Cómo le aparece? ¿Qué problema tiene? Es que Es que no Como coordenadas ¿Cordenadas? Es rarísimo Que se tome una foto Y que me la envíe Para verlo Ah, ¿pongo otra? Sí, sí, pongo otra Otra Come mucho vegetal Calores, calores No pasa nada Si se va a este Palme Ahí está ¿Ah, Palme? ¿Dónde estás, Palme? ¿Dónde estás, Palme? ¿Palme, estás ahí? ¿Japuta, estás ahí? ¿Y una otra? Pinche chileno, estás ahí ¿Puedo? ¡Trabaste el iron! ¡No! Come mucho vegetal Y se llama vegetal Ya está, wey A tu hermana La de Vegetal ¡Oh, no, 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 no! Ah, esto estímulo donde hay mucho que quitar tengo la suerte mejor como en el rado el enemigo de un minuto por ello hay una solución Viene un azul ahí. Hay un azul a vuestra izquierda. ¿A vuestra? Sí, a vuestra izquierda, tío. Si, si. Si hay gente. A vuestra izquierda. Os podéis encontrar a los Atulis. Me morí. Voy yo, voy yo. F***. Ya está, ya está. He roto, he roto. He roto los azules, he roto los azules. Corajado. Tu cocoro. Ayuda, plis, ayuda, plis, ayuda, plis. Muy bien. Ahí está. Sigue atándome, sigue atándome. Está campeando un... Ay, viene por mí. Matar, lo tiro. Lo tiré. Se murió. Tenía hecha de diamante. Y yo pico y lo maté. Soy delible. Creo que estuvo romper. ¿O está roto también? Rompí también los de verde. Estoy rompiendo. No, no, GG. Ni en madera. Ya, ahora sí. Mira, los mato con el pico. Ajá. Ah, era broma, era broma, era broma. Ya está. Vamos, vamos, vamos al medio, vamos al medio. Vamos a nuestra base, vamos a nuestra base. Yo voy a defender, yo voy a defender la cama. Ahí va un azul. ¿Estás seguro? Isaac, 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 Isaac. Voy, 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 voy. Dame mucho, Vegetta. Ahí va otro, ahí va otro. Ahí va otro, Julio. No, no, no. No, no, no. Estaba ahí, estaba ahí, no. Estaba ahí, no. Estaba ahí, no. Fíjate, está... Cómo lo mato, eh. Ya, güey. Final, final, final. Final, aquí. Por pulper. Por delantero. ¿Dónde están? Yo estoy aquí peleando. Ahí ya lo vi. Pero pégale, Ren. Bueno. Ya está, ya está. Y... Tan. Ah, ya los vi. Va a morir. Va a morir, tío. Pero... Tú eres español, yo soy... Tiki. Tiki. Sí, ¿no? Tiki. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tiki. 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 Qué don Mario. Qué don Mario, qué don Mario. ¿Dónde se le ha marido? Ya no me la esperaba. Se la esperaba. Tiki. Oh, con101. Eh... Van a tener, va a morir ahorita mismo... Van a tener protección. ¿Puede toda la flecha, güey? Buena. ¿O sea? Voy a tener flechas. ¿Estás bien? O, por... O, muerto yo. ¿Puede ahí, no? Tiki. Titi. Toma, toma, toma. Gracias. Tengo armadura permanente. Manche de tu madre. ¿Cómo han fallado esas flechas, güey? Come mucho, Vegetal. Va, Vegetal. LOL. Toma ya. Vegetal. No puedo fallar esa huella. Come mucho, Vegetal. Esta es en solo. Este es en solo, creo. Sí, este es en solo. Bueno, pasa nada. Jefe. Ok, este es en solo. Voy a matar a todos. Vamos. Come mucho, Vegetal. Se llama Vegetal. Ya está. Ah, Isaac. Puta la huella. Isaac, para tu lugar. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Come mucho, Vegetal. Se llama Vegetal. Pum. Pum, pum. 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 Hecha. Ay, me mori. Me mori. ¿Cuánto de cama? Nooo. Ox. Come mucho vegetal Y se llama Oh shit, me viene uno Ah, le recteo Come mucho vegetal Se llama Ah, tiene cama Ese llama no tiene cama, ¿no? Te mueres, te moriste Dios Come mucho vegetal Y se llama No, 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 no Me trableo Vegetal No me copies, por favor Si no quiero, si no quiero que Yo Aquí va a estar al púrpura Sí, aquí viene Isaac Hola Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, Isaac Es que le digo mucho a Isaac Por mi juego favorito Ah, Dios mío Es que hijo Yo juego mucho Skywars Hijo, ya me sé ese truco Ay, me morí Come mucho vegetal No, 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 no importa Pujo sin cama Y se llama Vegetal No pasa nada Pujo sin cama No se puede cuidar No solo Acabo que ni que Come mucho vegetal Pinch Ahora si va, ahora si vamos Attack, come Vegetta No insultes al dios de Minecraft ¿Dios de Minecraft? ¿Quién era Rich el dios de Minecraft? Vegetta Me van a romper la ve... La cam Ay no me salió Ay no me salió A mi no me sale tampoco Come mucho Vegetta Y ya viene dentro Me quiere venir a matar Pero no va a poder Ya viene de troll Me quiere Ya está muerto Pero lo que no sabe Es que yo estoy detrás de él Acaba de voltear Y ya mate A ver, a ver ¿Al del 8 es ese? ¿Qué pasó? Hola, buenas No, palme Te dejo vivir Ya está dead ¿Te puede? No, es que yo lo maté Traficando rimas Oh, ma perro ¿Qué? 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 ¡No, cabrón! Ok, ok Te salvé la vida Te salvé la vida, que cabrón Ok, mira Te dejé vivir Te dejé ir Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya O sea, yo te dejé ir Tranquilo Eres Eres un asco Nada, yo no Yo no he estado, yo no he estado Ah, ¿Moríste, güey? Sí, morí Hace rato Ya, muerto Y quién terminó la cama Eh, el pinche de, el pinche de Isaac Y yo lo maté Tome mucho, vegetal Yo lo, yo le quería dejar vivo Pero no sé Cuando me mató Yo también lo maté Tome vegetal ¿Qué edad? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Qué pasó? Uh, chuchando a traerlo ¿Qué te da las esmeraldas? Te da, este Un arco P Arco con punch Y espada de diamante Si me matan y yo tengo cosas ¿Les doy las cosas? Sí, sí, sí A menos que lo bote Si lo boteas este No te dé nada Se me mató Se me mató Te me mató Mátalo, 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 mátalo Pasó Gracias, amén No estás muerto No, no Más a tu isla Está ¿Está ¿Atrés tuyo? Sí, sí Sigue, sigue, sigue Corre, corre, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Hazlo, a donde Gracias Z Te voy a asesinar Ya llegué a... ¡Ay, me muero! Ahí va, corre, ahí viene este palo Hola, palme, ya me voy Ya vi lo que tienes ahí Puedes subir un puente Anda con tal pink con chido Palme, ya voy, te regreso Pero ya me voy a misca Pero te la creíste En verdad estoy detrás Ya llegaste por aquí Te voy a... ¡Ay, me muero! ¡A la fútbol! ¡Un chuto, madre! ¡Mori con todo! Perdura, culia No me venía, no me venía la palma a mí Perdura, culia, que mierda Hola, palme, ya llegué Y estoy detrás de ti Ya tengo la espada de sharpness Te voy a asesinar Te estoy esperando Palme, ya llegué Oh, y knockback 2 ¡A la huacbor! 12 de oro 6 de oro 6 de oro ¡Oh, f***! Yo creo que el one de pink se está forrando Ah, el de at, el de at se está 3.300 ¿Dónde está? A ver, deja de buscarlo Mira, dos pinkers contra uno no pinkers No tiene mucho Solo tiene la cama, la tiene descubierta La tiene con lana y madera No más Yo soy el nopinger, ¿no? Yo soy el nopinger, bueno Ah, es verdad, picho, pero no... No tiene pink, cabrón Ya voy a llegar Te voy a matar Hola, palme, estoy detrás Te espantaste, no es Verdad Agarrando esmeraldas Y ya estoy detrás F***, escuché un sonido Modo kamikaze No me soy detrás ¿Qué tiene esto, eh? Uy, sí hay Perdí tu isla ¿Quién queda? El rosa, ¿no? Sí, sí Sí No tiene nada Sí tiene, pero... Ah, me va a llegar a poderme romper la... Ah, no La ha escondido en su isla Espantado que lo mate Pero en verdad estoy del otro lado Blando como me he chasado Cállate un rato, f*** Oh, f*** Me puso vi... Blindness Y es malnés Ah, la trapa, la trapa, la trapa Te puso la trapa, te puso Si regreso, ¿me la va a volver a poner? Mmm, sí No No Hola, palme, ya llegué No me ha visto esto Hola, tipo Te maté Te moriste Porque eres nuf Hoy me va, amor Me voy a morir En esta isla No, tiene madera Amén, amén Te moriste Te maté ¡Hijo de p***! ¡Qué cabrón! Me voy a tu cama Y me voy Porque no tengo vida Tú no tienes vida Ya, ya lo sabemos Ya lo sabemos Voy a matar A tres corazones Te moriste Vas a ver Te maté Ya GG Palme me va a rapiñar Ya me va a romper la bed No, no, no No sé nada, no sé nada Lo está tapando con esto Escondido en su isla Ahí va, ahí va Qué bueno tu me enfocó Porque para romper esto Estás a morir Estás a morir Ahí está Muérete, ahí está Muérete Acá arrojame mi cama Qué broma Yo, yo, yo Yo iba a ir por tu cama Y tú Tú se fuiste para mí Así que nada Chavales Ahí está el doble de mineral De Veracruz Comprate un arco ¿Cuánto sale? Arco, comprate un arco Arco a seis Sale ¿Cuánto cuesta el arco? Seis Six 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 Voy a regresar Para ir por más O me espero Seis segundos Para recuperarlas Oh fuck Ahí viene ¿Dónde está? Sí, ahí viene Como dijo el chapo Fuga Era un maricón c***o ¿Qué querías hacer? No, pensé que lo tenía cubierto así Ah, ok Puedes lanzarle también cañones de fuego Bueno, de fuego, para romper la cama Me durmió la mano No sé por qué, siempre me pasa Siempre se me pasa esa huevo La paja Llega la huevo Mónios Tengo cosas Ya tengo cosas Oh Te la estás jugando mucho Willy Te la estás jugando mucho Mónios Ya tengo arco, vas a ver Pero no tengo flechas Oh s***, me está disparando Ya tengo arco Te voy a disparar Vas a morir, te voy a tirar Me iré un maricón Jajaja 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 Ahora sí ya voy por ti Vas a ver lo que es sufrir Jajaja 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 Te voy a matar Tengo espada de diamante aquí Oh s***, casi me vas a matar Aunque ya te destruí Jajaja La palme, mira que hay aquí Una cama de Minecraft Maricón Caller Jajaja Ella no tienes para dormir Hola palme, ya te vas a dónde vas al kindergarten Jajaja Protégeme Protégeme, güey Hola palme, ya moriste jajaja ya espero que hay más rabia el cuerpo D4 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 ay se me está laqueando mucho me mando a limbo otra vez a la verdad tengo objetos de mascota y que más es y para mi chai pets donde esta el parkour? donde empieza? que parkour? que parkour? siempre esta del lado izquierdo no siempre hay si uno se dice end parkour parkour end 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 parkour yo que sé No, no, es mío, es mío, es mío Dejo 4 de oro Voy a centro Voy a centro Bueno, voy a diamantes Es mío, es mío Checa de este puente, Ranzo De lo veo De los pro PvP De lo veo Ay, era broma L Oh, Dios mío, me morí Voy a revivir aquí Comprar manzanas Comprar manzanas Esto que me cago Esto que me cago What the fuck ¿Qué me cago? Bien, bien Oigan, puede llegar, pero no voy a poder regresar Alguien me rescata ¿Ya dónde estáis? Aquí, en el diamante, a tu derecha ¿Y qué te pasó, Juan? Ah, a tu derecha No tengo bloques, me falta un bloque para regresar Este, Ben Oh, mira, ya sé qué voy a hacer ¿Lo agarraste? Dime que sí ¿No lo agarraste? Sí Oh, mira la wea Estuve Bueno, ya no Ah, sí lo agarró No me suicidé en vano Usa esos diamantes para gravear el... Sí, sí, sí Ahora lo guardo No, no, no Acá, acá Va, va, va a haber tres en el cofre Va a haber tres en el cofre Que oro en el... Ok Ok Eh, me, me, me Eh, ¿Quién está peleando? Está peleando Ya voy, ya voy Tiene arco, tiene arco Ah, ya, que este tipo tiene arco Ya está, ya está Tenía arco, ya lo maté Sí, ya está, ya está No me reconoces los Gs Gracias, gracias, gracias Porque chucha pasa esa wea Oye, matar al equipo Verde, no me he visto que hay Ay, ay, ay Hola tipo Ya te vas, te vas a morir Porque me va a rapiñar El tipo lo maté El amarillo, el amarillo no tiene cabellos amarillos No tienen cabellos amarillos Ay, me morí Si, no tienen nada de cabellos Los hijos de mis maracas culi Anda por ellos Anda por el wea que esta haciendo el puente Isaac Anda por el wea que esta haciendo el puente Yo voy, yo voy, yo voy Oye chico Que tienes que decirle en color En costarricense Oye chico es por el puente que esta haciendo Ay dios mio señor No, eso no es costarricense Oye chico No están haciendo puente No Me caí, que pena Ese cubano Yo me llamo Mohamed Ok Los voy a rescatar ¿Por qué nadie me ayudó? ¿Por qué nadie me ayudó? Preferible que mueras pero peleando antes de acabar Ya voy, ya voy, ya voy Oh dios mio ya me vieron Me voy a retirar Me morí Este, hay un bone con el conectado para que vayan a todos Maradoc me mató Paradox total Ah, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Paradox, Dux, Dux, Paradox, Dux, Paradox, Dux, Paradox, Dux, Dux Eh, vienen por el diamante, de derecha Ok Paradox total, lo mato, te moriste What? ¿Por qué vengo dos? Tengo dos espadas, de, de ver Ah, ya, ya vi Ya está, ya está Ya está, ya está Sí, ya está, ya estás bien Vamos a matarlos Te van a morir Por detrás Ahora se mueren y ya no pasó nada, eh Mato, solo matarlos, solo matarlos, solo matarlos, ya está Maté a uno No, no, lo maté No, no maté a ninguno Dejé a uno de mi corazón Oh, what the fuck? No era espada, weón Me aprecio el, el, el pico último momento Vos dejé buena, de, tú Vos dejé a un corazón Me robaste mi kill, oh dios mío, yo la quería Este, hoy viene uno, viene uno, viene uno a la izquierda A la derecha, derecha, derecha No a la izquierda, tío A la derecha, tío No, 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 no En el... El cofre, hay cosas Chopey Sí, en el... Que asiento es Y, asiento imbécil Asiento imbécil Asiento imbécil Asiento imbécil Ahhh, tiene un arco explosivo Voy por los verdes no bueno se fue no me han visto que soy aquí veste pal ya está, ya están no me han visto los verdes le rompo la cama no, ya la tienen en cama ya, ahora tienen ustedes no, no tienen nada, no tienen nada no tengo nada para upgrade ok, está campeando nada chup en el pico, chup en el pico, chup en el pico, chup en el pico si no, si no, si no, si no no manches, ahí no llego ahhh yo subo tengo bloques ven perra ya tengo arco boom ya está, ahí tienen protege uno le tire, le tire ese combo buen momo a la derecha alguien está en nuestra base, defendiendo nadie no no, nadie hay una perra me la juego voy yo, voy yo voy yo a la parte de este a la otra parte a saber disparar lo mate murió ay, casi me muero no pongas bloques, me voy a morir ya se trampa trampa oh, what the fuck me mató el golem mate uno no pero tienen mesa todavía estoy arriba de su base ay, tiene un iron golem ay, tiene no pack 2 me morí no manches, va a estar difícil romper esa ah ya tengo ya una enderpearl si alguien la puede distraer yo puedo ir por ahí no, pero no sirve de nada ya que llegues ahí, o sea, lo difícil no es llegar lo difícil es ya que llegas hay que hacer oye, para que sirve esto oye, ya se ya se tengo tengo hacha lo pones en el piso y explota ojo, en el piso si lo pones, explota si lo pones, explota ya, ya, ya tengo la hacha protégeme protégeme aluach me va a dar que mierda le explote la wea si, le explote la cama la wea con madera buena palma buena palma muy bien palma muy bien buena jajaja jajaja tengo la hacha de diamante jajaja jajaja buenas perras mueren ay, como consiguieron eso? como consiguieron eso? como consiguieron eso? oh, toma triple kill aluach gracias a el arabe musulman culeo jajaja 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 que fue eso? jajaja oye, no me sale el muñeco jajaja 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 para regreso verduras si me va a duras, me va a regreso ahora voy a hablar como italiano oh aquí hay una diana, bueno solo para diana de toso solo para diana de toso no pingüini este me gusta, este me gusta a mi, este me gusta a mi franchesco ные amplify ay, my both estos men el puente style este... occta el carro se encorgan, de acuerdo yo moro con stand standstone ustedes me molestan Se me olvidó el nombre, güey, con sandstone Voy a hacer el tifo, güey Sí, maté a un azul No, pero güey, no tenía antinnovas Eso reshuche tu madre, güey, Dios mío Ya, ¿quiénes son? ¿Quiénes son para ir para romper la cama? ¿Quiénes son, güey? ¿Los azules? Sí, ya está, ya está muerto Estás muerto ya, este, dead Dead, dead, este, Isaac Estás muerto ya, o sea ¿Está Isaac? Bueno, Isaac, Isaac, versión negra Oye, Isaac Oye, Isaac Linguini Lizzie McGuire Ay, fuck, me equivoqué Te deseando, güey Ah, verdad, él no tiene que ver, verdad Él no tiene que ver Un caramelo Ay, nos disparan Nos disparan, nos disparan ¿Y quién nos disparan? Los árabes Los árabes Ok No, no manches No, pero... La cama, la cama, la cama La cama, la cama La cama, la cama, la cama Tranquilo, tranquilo Ahí viene un güey Yo sí, lo sé, lo sé ¿Dónde? Lo mato Lo mato Mato por el equipo ¡Pum! ¡Por nervio! Eh, gordo, no, 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 corre, 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 corre ¿Cuánto cuesta lo medero? Eh, creo que cuesta... Barato Eh, oro, cuesta oro, cuesta oro ¡Lamate! Sí, sí, rope, 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 rope Corre, corre, corre ¡Lamate! ¡Lamate! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo es todo? ¡Ahí saca! ¡Ahí saca! ¡Lamate! Y... Amen Ok, vamos Vamos hacia las azules No, yo voy hacia las amarillas Yo voy hacia las amarillas A la izquierda están las amarillas Sí, sí, yo voy ¡Mantanísimo! ¡Ay, me morí! No tienen KB No tienen KB tampoco Ah, en serio Cabello Cabello ¿Por qué aquí no tienen KB la gente, Dios mío? ¡Qué asco! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Ayúdame! ¡Isaac! ¡Oh, huele, huele! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Tienes, madre! ¡Ajúdame, madre! ¡Ajúdame, madre! ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Me da rabia ese chico! ¡Estruge Viper! ¡El chico! ¿Es el que tiene Tinovac? ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Va! 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 ¡Casi te tiro! ¡Casi te tiro! ¡Casi le hago la del bloque! ¡Uh! ¡Cuida! ¡Hay una maraca con arco! ¡Sí, sí, sí! ¡Maraca! ¡O maraco con skin de mujer! ¡Maraca! ¡Maraca! ¡El salto de la águila! ¡Woooh! ¡Dale, bueno! ¡Borda, Dios! ¡No, se va uno! ¡Se nos capa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tú no corres, tú no corres! ¡No te vas! ¡No, quítate! ¡Los tres lo mató! ¿En serio? Es que ese buen tiene Antinopak ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero sí lo estaba! ¡No, no tiene Antinopak! ¡No, no tiene Antinopak! ¡No, no tiene Antinopak! ¡No tiene Antinopak! ¡Tiene Antinopak! ¡Dale, Isaac! ¿Quién está ahí? ¡Tírate! ¡No va por el todavía! ¡Yo me quedo a defender! Este, venga. Ya pasamos nada, güey. ¡Y ahí sale! ¡Mis pelotas están reducidas, pues, güey! ¿Qué voy a decir? ¡Renzo, coche tu madre! ¡Vete, brasileño! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora voy a ser brasileño! ¡Pero RENZO! ¡Dale, dale! ¡Portuguete, brasileño! ¡Mira el saco, güey! Este, este, venga. ¡A los dos lo mató, tío! ¡A los dos! ¡Tiene también Killava! ¡Mira yo! ¡Conmigo no muere! ¡Ah, era broma! ¡Me mata! ¡No, si no tiene! ¡Actívate los dos unidos! ¿Viste? ¡Los unidos funcionó! ¡De portugués! ¡De portugués! ¡De portugués, Brasil! ¡Take that bitch! Isaac, ya es como la quinta que ya tienes que ir, una rápido y ya es como la quinta que ya tienes que ir, otra rápida. ¡Portugués, Brasil! ¡Portugués, Brasil! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo me he quedado acá! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir y ganar! ¡No, tenemos que ir! ¡Ya está, ahora vengo! ¡Vamos, vamos! ¡Me demoro unos militos por ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡U diez! Quizás, no sé. ¡Pum! 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 ¡Cuidador! ¡Jeje! ¡Pum! 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 ¡Noo! ¡Ayuda! ¡Halpen! ¡Halpen! ¡Uno! ¡No ninguno! ¡Ha aqui, ha aqui! Antes que vengan. Ve yendo y me equipo. ¡Viva conmigo! ¡Bu! ¡Portugueto! ¡Brasil! ah como tiran así hijos de mil putas maracas no aceleró, déjame dale, ahí viene una roja, aprovecho ¿quieren sharpness o protección? cojan rápido ni una, cualquier wea no me alcanza ninguna portugués de brasil ya pues pongo armadura tengo espada de aéron, viene tranquilo, tranquilo déjalo, déjalo, déjalo déjalo, déjalo tírale pero pégale Isaac pégale bueno, bueno, bueno yo voy, yo voy tú rompe, yo te tengo que dar yo te lo rompieron ahí lo romperon? no, me muero me morí porque qué es de brasil ¿what? salen diamantes aquí no, yo los tiro vienen, 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 vienen no, 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 vienen no, dejo tranquilo que nos tiró una bola de nieve bueno, dejo una bola esa de fuego ¿cuánto cuesta que lo tiraron una bola? ¿cuarenta de aéron, man? hago puente de aéron viene, viene, nos viene dale, por arriba, por arriba ya, ya, da, por arriba, por arriba sigue, 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 sigue ya se llega no, ahí se cayó solo, por bueno portugués de brasil oh, y tiene un arco ¿serio? mal momo viene uno, viene uno ayuda dale, tú, tú, tú no puedo, no tengo nada lo tengo que tirar no, no puedo, me va a matar lo mato, lo mato no, me mato vuelve, rápido, rápido, rápido uff, lo mato, no sé cómo ¿en serio? sí, mate muerto ¿quién es tu brasil? ah, ese fue Renzo no, no, puede ser Rejoin ¿quién queda? los amarillos ¿cómo están? ay quedan dos rojos y dos verdes tengo tres diamantes no sé, ¿qué hacer con eso? sigue, menos get brasil todo lo que sé decir no, me caí solo voy a centro ya vance a centro nada más que se me acaban los bloques ya alguien no puede terminar dale tú, Isaac que quiero cubrir mejor eso, güey toma, toma, toma pasa mi oro, oro no tenía oro hay oro en el cofre, creo 16 bueno, bueno esto vamos a matarlos get brasil voy a ver los rojos ¿tienen cama? no, ¿verdad? ve ahí, ve lo green tiene estoy en la base de los rojos pero no manch tiene full diamante lo tiro lo tiro lo tiré lo tiré lo tiré uff me maté un full diamante con cuero ese es vergonzoso sobre oh yeah bruto, ese tipo ahí, ¿dónde están? ahí, ¿dónde están? la base de los verdes quiero ver ¿dónde está el rojo? no está a la derecha ahí lo veo me morí está arriba listo, murió oh, siempre quería usar eso a ver, dame no, ya, ya, gasté todo ay, morí bien, güey ya, igual a ver, voy a ver una nueva serie igual ya, nos vemos dale, chau chau user disconnected from your channel user disconnected from your channel no Gracias. 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 User disconnected from your channel. Gracias. 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 Gracias.